Sí, creo que hay que estar con mucha atención todo el partido. Creo que no es solamente que vengo a Boca, que vamos a arriesgar, vamos a marcar mano a mano muchísimos momentos del partido, sino que también el cambio de fútbol. Me parece que el fútbol mexicano quizá va a otro ritmo, quizá hay algunos tiempos que van más lento. Y me parece que acá es todo al 100% los 90 minutos. Me parece que ese cambio también quizá me va a llevar un tiempo. Espero acostumbrarme lo más rápido posible.